Yo llegué aquí buscando la historia del Burro de Oro y creo más que la historia del Burro de Oro, lo que más me fascinó es encontrar... Ahí les va a banda, ¿eh? Es una remodelación, encontraron algo muy impactante en este lugar. Hace unos años se hizo la remodelación de esta área y al levantar el piso se encontraron algunos huesos. En todas las casonas antiguas del centro los encontraron normalmente en pared. Jalisco Desconocido Y su señora madre, que era una hacendada, de aquel lado de por la barca, tenía muchas haciendas la señora. También por aquí vivió con su hermana, que después fue una monjita. Y por esa razón, pues toda la herencia le quedó al señor Francisco Velarde, el Burro de Oro. Entonces, esa casa que les quiero mostrar el día de hoy, hoy es el Palacio Legislativo. Para los que han venido a Guadalajara, esa es la escultura de la estatua del Padre Hidalgo. Y este edificio que tenemos aquí a un lado, este de aquí, es el Palacio Legislativo. No toda la manzana era la casa, ahorita pues ya, como es el Palacio Legislativo, pues toda la manzana es el Palacio. Pero solamente cierta parte de ahí, de la manzana era lo que era la casa de Don Crispín. En teoría ya nos tienen que estar esperando. Llegué como dos minutos tarde. Buenos días. Buenos días jefe, ¿cómo está? Hola, hola. Por aquí está Alejandra Celis, buenos días. Mucho gusto. Y Marco Peralta, que van a ser nuestros anfitriones el día de hoy. Pues listo bandita, y aquí Alejandra nos va a comentar un poquito de esta finca, nos va a contar toda su historia. De hecho ahorita me estoy enterando que llegó a ser aquí varias cosas, desde convento hasta fábrica de tabaco, ¿verdad Ale? Así es. ¿Nos podrías contar un poquito del lugar? Sí, claro que sí. Mira Luis, este edificio fue un convento, el convento era un convento muy grande, abarcaba hasta seis cuadras, y bueno, pues se fue dividiendo poco a poco. Ya el gobierno del estado lo adquirió en los años 80 para hacer lo que es el Congreso, pero fue convento, fue fábrica de tabaco, fue casa del obispo, fue oficinas de un sindicato, y bueno, el edificio como tal, esta parte que tengo yo a mi derecha, toda esta parte de aquí es realmente nueva, en los años 80 se construyó, pero eran fincas, entre ellas precisamente las casas que andabas tú buscando del burro de oro, se compraron por el gobierno del estado y esto sí se tumbó y se remodeló para hacer el recinto del Poder Legislativo. Entonces son, pues son varias fincas que se han ido conjuntando y se ha ido remodelando y adaptando el edificio para hacer el Congreso. Pues como ven banda, ya vieron lo que nos comentó Alejandra acerca de este lugar, ha sido un lugar desde el año 1500, pasando desde convento hasta fábrica de tabaco, y hoy es el Congreso del Estado. Pues yendo aquí Alejandra, esperándonos a la entrada del recinto, miren ahí está, grabado como recinto, y aquí hay un gran mural. Es de Antonio Ramírez, este mural es relativamente nuevo, se hizo en 2007, entonces es realmente un mural nuevo, al ratito les platicamos los significados de cada uno de los murales, por ahí Marco nos va a hacer el favor de platicarnos al ratito qué quiere decir el mural, pero sí es un mural de Antonio Ramírez. El Congreso del Estado, bueno ahorita ya es la casa de lo que es el Poder Legislativo, que es donde están los diputados, eso es el Congreso, donde están los diputados locales, aquí se hacen las leyes, es donde se discuten, se votan, se estudian todas las propuestas de ley, y pues aquí adentro, ahorita vamos a pasar, es donde se lleva a cabo ya la parte formal o la parte de las votaciones y todo lo demás. El resto del edificio que ustedes han estado viendo son las oficinas donde están los diputados, las áreas administrativas, donde están los asesores, y ahorita ya vamos a pasar a lo que es el recinto. El Congreso del Estado, te platico rápidamente, ha estado en varios lugares, aquí estamos desde 1982, o sea realmente desde hace poco, porque el Congreso en realidad estuvo instalado, ha estado, un tiempo estuvo en Ciudad Guzmán, otro tiempo estuvo en Lagos de Moreno, otro tiempo estuvo en el propio Palacio de Gobierno, ahí hay unas oficinas que son el recinto legislativo anterior, estuvo un tiempo en un edificio que ahora es de la Universidad de Guadalajara, y pues ya finalmente en 1982, con el presidente López Portillo y con el gobernador Flavio Romero de Velasco, se inauguran estas oficinas y se viene ya el Congreso para acá, los diputados se trasladan aquí. Bueno, este es el recinto, aquí es donde están los diputados, tenemos 38 curules, actualmente hay 38 diputados, son 20 de mayoría relativa y 18 de representación proporcional. Los de mayoría relativa son aquellos que representan un distrito, todo el Estado de Jalisco se divide en 20 distritos, y entonces hay un diputado por cada distrito, y los de representación proporcional son aquellos que llegan de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvo cada partido político. Esta fórmula se diseñó pensando en que los partidos políticos que no tienen mucha votación o que no alcanzan a tener la votación suficiente para tener una mayoría, puedan tener de todas maneras una representación en el Congreso. Actualmente tenemos siete representaciones o grupos parlamentarios, entonces sí es un Congreso pues muy plural, por así decirlo, y pues aquí es donde se llaman las discusiones, arriba se pone la mesa directiva, que es un presidente, el presidente del Congreso en turno, y dos secretarías. La presidencia se rota cada seis meses y se va rotando entre los diferentes grupos parlamentarios, y bueno, tenemos el muro con las letras de oro, que son inscripciones que se van haciendo, bueno, que se han ido haciendo con la historia, son pospersonalidades y fechas históricas para Jalisco, y se han ido haciendo esas inscripciones. La última que se inscribió, ahí arriba del escudo vemos, 2021 Bicentenario de la Armada de México, y es la del Real Heroico y Centenario Ejército Mexicano, también son de las últimas que se inscribieron. Es el comentario que una vez que ya estén las plasmadas ahí las letras, ya en este mural, ya no se quitan ni se mueven por nada del mundo, ¿verdad, Ale? Así es, una vez inscritas, ahí se quedan, es darle una categoría, un reconocimiento, y bueno, pues ese reconocimiento ya se queda. Pues qué onda, banda, ahorita que Ale nos comentó acerca de estos lugares aquí que tienen los diputados, que se llaman curules, nos habló de unos monitores, que son esos de ahí, pero, y ahorita que estoy poniendo atención, también tienen estas especies de consolas, y pues de una vez ahorita que ya estamos echando el turno por aquí, a ver si nos pueden explicar un poquito de cómo se manejan aquí los diputados en las sesiones del Congreso. Sí, mira, Luis, aquí en estas curules tenemos el sistema que es donde los diputados registran sus asistencias y sus votaciones. Tienen un lector de huella, entonces los diputados cuando ingresan a la legislatura se les registra toda su huella dactilar, de tal forma que ellos llegan, ponen su huella y con eso registran su asistencia, y también con eso van registrando su votación. Cada vez que van a votar, se abre un sistema electrónico de votación, ponen su huella digital y ya de acuerdo a los botones que tienen aquí, votan a favor, votan en contra o en abstención. Y también activan el micrófono para poder tener intervenciones. Y en esta pantalla, como te platicaba, es una pantalla que funciona al tacto, y entonces aquí ellos pueden estar consultando el orden del día y todos los documentos que se van a votar durante la sesión o que se van a discutir durante la sesión. La intervención ahí con el micrófono, me acaba de generar una duda, ¿es abierta? Nada más presiono el botón y hablo o alguien lo regula. No, sí, la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva es quien lo regula, por supuesto los diputados levantan la mano, se les cede el uso de la voz y entonces ya pueden intervenir para las discusiones. Incluso las discusiones tienen sus reglas, no crees que pueden hablar como quieran y como sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo, están prohibidos los diálogos entre diputados. Los diputados se tienen que dirigir siempre hacia la mesa directiva cuando están en alguna discusión, pero no pueden entre ellos entablar un diálogo porque si no, pues terminan a veces agarrados del chongo. Como se ven las noticias, ¿verdad? Este es el espacio donde se siente el secretario general, que es lo que te platicaba él, siempre está aquí en la sesión. La sesión no puede iniciar si no está el secretario, porque él es quien va tomando nota de todos los acuerdos que se van tomando y finalmente es quien ejecuta esos acuerdos. Después de que se votan las leyes, los acuerdos legislativos o lo que sea, se le instruye al secretario para que se lleven a cabo. Entonces, él siempre tiene que estar presente, no se puede mover de la sesión, no puede salirse del recinto, tampoco hace uso de la voz ni interviene en las discusiones, simplemente es un testigo de lo que sucede aquí. Pues ya vamos saliendo aquí de lo que es el recinto del Congreso. Les digo que yo he venido por aquí hace unos días porque no les conté, pero para poder venir aquí he venido como tres veces. La primera vez vine un domingo y me encontré con un vigilante. El vigilante me pasó con el jefe de vigilantes, luego el jefe de vigilantes me pasó con Marco, luego con Ale y luego con el secretario general. Más o menos ha sido el movimiento para poder llegar hasta este lugar. Y en el tour que me dieron el otro día por aquí amablemente, llegamos a una zona, porque ahorita como nos comentó Ale al inicio del video, este lugar que es toda la manzana, fueron diferentes fincas y las unieron para que fuera el Congreso del Estado. Pero, ahora sí, donde estamos parados, toda esta parte era de lo que era de Francisco Velarde y en un segundo piso todavía se encuentran unos techos muy diferentes con candelabros antiguos que posiblemente sí sean originales de la época. Vamos para allá para conocer ese pedazo, si es que está abierto. Miren, ya llegamos al lugar y nos encontramos con que sí está cerrado. De hecho, el día de hoy venimos en un lugar que está cerrado el Congreso. Tuvimos un permiso especial para llegar, pero, bueno, alcanzamos a ver un poco de lo que es la arquitectura que tenía el techo. Les digo, posiblemente sí sea original de la casa del señor Velarde y a ver si ahorita aquí arriba... Miren, ese que se ve allá. Ese de ahí. Ese es un candelabro que yo creo que también es original de aquella época. Miren, ahorita estamos abriendo uno de los balcones de lo que era la... Porque también creo que esta parte en una... Creo que también este lugar en alguna parte de la historia fungió como mesón o como casa de huéspedes. Y ahorita estamos aquí abriendo uno de los balcones que da a la calle Pino Suárez. Todo esto de aquí es la de Pino Suárez. Y toda esta segunda planta, les digo, fue casa de huéspedes en alguna parte de la... Ahora sí de la historia. Vamos a la parte de abajo para mostrarles algo curioso que vi. Miren, ahorita que estábamos subiendo ahí al... Ahorita que estábamos subiendo al segundo piso que les mostramos, vi esta ahora sí como que puerta aquí atrancada con unos maderos, esos tubos, y se me hizo bien curioso. Y pues creo que cuando por... Aquí por la zona se... Ya ven últimamente que ha habido manifestaciones y cosas de esas, creo que la cosa sí se pone grave por acá y hay gente pues que se quiere meter aquí a la fuerza y pues estas son trancas que se quedaron ahí de alguna manifestación. Está curioso, pero pues así pasa nuestra ciudad. Vamos a conocer un poco amigos de lo que es el mural que está aquí arriba del recinto y nuestro amigo Marco nos va a contar un poco de lo que es este mural. Bueno, este mural lo hicieron aquí en 2007 del autor Antonio Ramírez y representa... Tiene tres paredes principales. Esta de aquí representa los medios de comunicación que subyugan al pueblo y que ponen gobiernos y derrocan gobiernos también. Y es una crítica particularmente a los medios de comunicación, a todo este proceso de la media. De este lado es el pueblo desposeído, que se levanta en armas y tenemos a un guerrero que tiene a un niño sentado en la pierna. El niño representa el futuro de la nación y el guerrero no tiene rostro porque es el pueblo que defiende a todos. Y de este lado tenemos un jaguar que está compuesto por el pueblo y las flechas que tiene clavadas en la parte trasera se supone que son también flechas de poder de las que se defiende por toda la fuerza de un jaguar. El mural en general está interconectado por tres áreas, luces blancas o tres haces de luz que representan esperanza y que le dan homogeneidad a todo el mural. Ok, muy bien. Sí tiene su gran significado este mural. De hecho, yo no había puesto cuidado ahorita hasta que Marco nos narró su historia y que este hombre tiene la cabeza de un monitor, una televisión. Y pues interesante, ¿no, amigos? Les digo, nada más pensamos y decimos ¡Ah! Es ahí un mural que está pintado pero todo tiene su significado. Pues te agradezco mucho esa explicación del mural, Marco. Y pues aquí de una vez de decirles que Marco fue parte fundamental si no es que la pieza clave para que nosotros podamos conocer este lugar. Te agradezco mucho, Marco. Y pues ahí estamos a la orden. Gusto de despedirte de nuestros amigos. Hasta luego, mucho gusto. Y pues vengan acá cuando quieran. El Congreso está abierto para el público en general. Y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Marco. Y ahorita que Marco nos acaba de contar esta historia acerca de lo que es el mural que tenemos ahí en la entrada del recinto, también otra de las historias que me llamó mucho la atención aquí adentro es que en una remodelación encontraron algo muy impactante en este lugar. Vamos a que nos cuenten un poquito de ello. Aquí estamos en el comedor. Y bueno, como te habíamos platicado aquella vez que viniste, hace unos años se hizo la remodelación de esta área y al levantar el piso se encontraron algunos huesos. Cuentan las leyendas. Hay quien dice que fueron huesos de un niño, que había una osamenta de un niño. Hay quienes dicen que no, que eran huesos de perro. La verdad no sabemos. Por ahí, ¿dónde quedaron? No sé. Pero pues por ahí se encontraron huesitos. Eso sí es verdad. Pero pues no sabemos exactamente si fueron de un niño, si fueron de humanos, adultos, si fueron de perro. No sabemos. Pero fue en el piso, ¿verdad? Fue, sí. Al excavar y al cambiar el piso de aquí, por ahí, por esta área de aquí, se encontraron huesitos. Me habían comentado, creo que fue ahí casi, casi abajo de la ventana, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí. Pues como ven, amigos. Eso era normalmente antes en los hacendados. De hecho, en todas las casonas antiguas del centro los encontraron normalmente emparedados. Pero eso a mí aquí se me hizo curioso que fuera en el piso. Entonces, si hay, hubo huesitos en el piso, normalmente, porque el señor Francisco Velarde se dice que, así como era bueno, también era una persona muy mala. Y esta área también fue parte de la casa de él. Entonces, posiblemente pueda haber hasta un emparedado por ahí. Esperemos que no. Esperemos que no, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conociendo el lugar. El Congreso del Estado, pues es uno de los edificios que forma parte de la cruz de plazas, que está en el centro de Guadalajara, que se conforman por lo que viene siendo Catedral, el Museo Regional, Palacio de Gobierno y el Congreso. Y hay plazas al lado de cada uno de estos edificios que, si tú los ves desde arriba, forman una cruz. Y el Congreso, pues es parte de esos edificios. Este es el Salón de Legisladoras Calicienses. Es un salón de reuniones que tenemos. Y, bueno, está nombrado como Ex Legisladoras Calicienses, precisamente en homenaje a las mujeres que han llegado a ser diputadas. En realidad, pues la idea es que la primer diputada, la tenemos acá en la puerta, en la parte de arriba, fue diputada en 1959. Y, pues la verdad es que son años en los que difícilmente las mujeres podían acceder a tener espacios en la vida política. De hecho, pues era una diputada ahí entre 40 diputados. Y, bueno, esa inercia, gracias también a las reformas en materia electoral que se fueron dando, en donde había cuotas para las mujeres, pues se fue revirtiendo esa cantidad. Y actualmente, en la legislatura actual, tenemos más mujeres que hombres. Pues, como ven, amigos, ya aquí Alejandra nos hizo ese gran favor de darnos un tour aquí, en general, por lo que es el Palacio Legislativo. Ya de aquí nos resta más que ir a la biblioteca. Vamos a ir a checar un poco del archivo histórico de aquí. Ahora sí, cosas que se guardan aquí, que muy pocas personas pueden grabar. Nos esperan muchas sorpresas, siguen el video. Y, pues, nada, Ale, muchas gracias por este grandioso tour que nos diste por el lugar. Y creo que hoy aprendimos muchas cosas todos juntos. Justo despedirte de nuestros amigos, Ale. Muchas gracias, Luis, al contrario, gracias a ustedes por venir, por visitarnos. Y, pues, aquí estamos para recibirlos a todos. Espero les haya gustado, amigos. Entonces, todavía seguimos por el tour. Vamos, le digo, a la biblioteca, al archivo histórico. Y, pues, nada, seguimos por allá. Muchas gracias, Ale. Hasta luego, Luis. Nos vemos. Que estén muy bien. Vamos para allá. Adiós. Pues, ¿qué onda, banda? Ahora sí, ya vamos caminando a lo que es la biblioteca. Por ahí ya nos debe estar esperando Mónica. Ella nos va a dar ahí un tour por la biblioteca. Nos va a mostrar que los... Ahora sí, toda la información de la biblioteca nos lo va a dar. Y nos va a mostrar unos archivos históricos que por aquí se resguardan en Palacio Legislativo. Bueno, déjenme mostrarles. Esta es la biblioteca. Vamos a entrar. Pues, amigos, ya encontramos aquí a Mónica. Ahorita nos va a dar, ahora sí, como les comentaba, una breve reseña de lo que es la biblioteca, el archivo histórico y todas las cosas fabulosas que se resguardan aquí. Entonces, está con nosotros Mónica. Se las presento. Gracias por recibirnos aquí en la biblioteca del Congreso. Bienvenido, Luis. Es un placer que estés aquí con nosotros. Esta es la biblioteca Valentín Gómez Farías y es donde se resguarda toda la memoria legislativa del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. ¿Nos podrías comentar un poquito acerca de todo lo que podemos encontrar aquí para que nuestros amigos, si algún día quieren visitar la biblioteca de aquí del Congreso, pues se dejen venir? Bueno, claro que sí. Mira, Luis, aquí en el Congreso del Estado se trata básicamente del estudio legislativo de las leyes que atañen al Estado. Entonces, la biblioteca se divide en varias partes. Tenemos lo que es el archivo, la editorial y la biblioteca. Asimismo, contamos con una librería también. Tenemos aproximadamente 17 mil textos para su consulta. La biblioteca está abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y la información que manejamos es pública. Cualquier persona puede visitarnos y tener acceso a ella. Manejamos también información, pues muy importante para la historia, como lo es documentos desde 1811. Tenemos documentos muy importantes que podría mencionarte como la Constitución original de 1917, los cedularios de las actas con las que se trabajó para hacer esta Constitución también. Tenemos documentos como este que me gustaría regalarte, que es un documento en donde se señala, déjame te lo leo para que lo veas. El general Rodolfo Herrero fue el ejecutor del asesinato del presidente de la República, Venustiano Carranza. Y aquí se instruye a que se le detenga. Este documento es del 6 de noviembre de 1936. Entonces, así como este documento creo que es base para hechos históricos que pasaron a, pues es un acontecimiento internacional que movió, pues ahora sí que toda la historia de la República, ¿no? Pero, por ejemplo, este documento que me acabas de obsequiar, muchas gracias, ¿también personas comunes como yo pueden venir y consultarlo? Bueno, cualquier persona, principalmente les pedimos que nos traigan el dato, que nos digan, a ver, quisiera ver el decreto 25.512, el que crea una ley, el que crea un código, o traer algún dato, tenemos esta fecha y quiero saber la publicación del periódico. Y cualquier persona puede venir, solicitárnoslo, y con gusto se les obsequió una copia. Bueno, tenemos también ciertos costos de los servicios que se generan aquí, pero cualquier persona puede venir y solicitar. Pues, Bandita, ¿cómo ven esa explicación que nos acaba de regalar Mónica? La verdad, les digo, yo el otro día no sabía yo nada de aquí, de Palacio Legislativo. Poco a poco, en estos días que he estado viniendo, me he estado empapando. Y creo que yo llegué aquí buscando la historia del Burro de Oro, y creo más que la historia del Burro de Oro, lo que más me fascinó es encontrar esto de aquí, el archivo histórico. Y pues, el otro día, tenemos por allá, hay una copia que nos regaló el secretario de la Constitución de 1917, y pues ahorita Mónica nos acaba de regalar otra joyita. Créanme que esto va a estar ahí en mi oficina, enmarcado. Y pues, seguimos aquí con Mónica a ver qué más nos puede enseñar de este fabuloso lugar. Vamos a darles un buen tour por aquí. Vamos. Miren, bandas, como saben, siempre en el canal me gusta mostrarles lo más que se pueda, lo más que se pueda de exclusivas, y ahorita, pues aquí nos acaban de dar un pequeño permiso para ir a donde se resguarda la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1917. ¿Cómo ven, Mónica? ¿Podemos ir? Muy bien. Sí, vamos. Los invitamos a pasar por los pasillos de la biblioteca hasta el archivo en donde se encuentra la Caja Fuerte. Estoy feliz. Vamos para allá. De hecho, les digo, tengo yo una copia de esa Constitución. Ahorita solamente vamos a verla ahí donde se resguarda, y ya después yo por ahí les dejo algún PDF para que ustedes la conozcan más a detalle. Vamos para allá, Mónica. Vamos, adelante. Esta es la entrada para el archivo. Esta área sí está resguardada, no está abierta al público, pero los documentos que aquí se encuentran es solamente para control. Nosotros podemos proporcionárselos a ustedes para que los consulten. Obviamente para la Caja Fuerte sí es un permiso especial. Estos son mis compañeros del archivo. Saluden a Luis, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Y esta es la Caja Fuerte. Ok, pues entonces aquí... David y Hugo nos van a hacer favor de abrir la vida. Ok, amigos. Pues aquí ya, como ven, tenemos ahí primicia. No sé que tanta gente lo haya podido haber grabado, pero por lo pronto, pues yo estoy feliz. Ahí está la Caja Fuerte que resguarda la Constitución. Pues ahorita nuestros amigos nos van a mostrar ahí un poquito. Pues ahí les va, banda, eh. Este creo que sí es... Muchas personas historiadoras. Les gustaría estar aquí en este momento conmigo. Pues yo creo que lo van a ver solamente ahí por video. Pues ahí está, amigos. Ya sonó. Sonó como de esas películas de Rápido y Furioso cuando abren la Caja Fuerte del mafioso. Es un documento que muy pocas personas lo pueden manipular. Pero, pues ahí están los documentos. Bueno, veo de hecho tres libros. No sé si todos pertenezcan a la Constitución. Nuestro compañero Jorge nos va a hacer el favor de... Ok. ...de poderles mostrar nuestro documento en original. La voy a sacar un poco para que puedan observarla. Muchas gracias, Jorge. Chulada, amigos. De hecho, yo pensaba que iba a estar todavía como que... Más... Más grado de deterioro. Pero está bonita, eh. Conservada, chulada todavía. Esta es una guarda para... Para cubrir la propia Constitución y el documento para que no se dañe. Ah, ok. Entonces originalmente no estaba así cuando la firmaron. No. Ah, ok. Muy bien. Te voy a mostrar un poco. Ok. Uy, uy. Está temblando la mano con eso, eh. ¿Ves? Tiene varias cubiertas. Ajá. Y esto es para proteger el propio documento. De humedad y todo eso. Así es. Esta es la de las firmas de la Constitución. Así es. Pues ahí está, amigos. No sé si en la copia que yo tenga viene. Igual se las muestro más a detalle. Pero ahorita lo que estamos viendo es... Fragmentos de Historia de Jalisco. Aquí es donde... En realidad se encuentra el documento. Ok. Gracias, Jorge. La Constitución vigente que actualmente nos... Nos reigen en ese estado. Muy bien. Social. Pues listos, amigos. Y ahorita ya van a cerrar la caja fuerte. Ahí donde se resguarda toda la historia de Jalisco. Gracias mucho, Jorge. Y a todas las personas que están aquí involucradas. Que pues haya podido conocer eso. Para todos nosotros. Seguimos. Esta área está en la esquina entre Independencia y Pino Suárez. Y pertenece a la librería del Congreso del Estado. Aquí es donde se venden las leyes que se editan dentro de la biblioteca para el público en general. En este espacio, es un área más del Congreso, que pertenece aquí a la biblioteca, se encuentra el archivo histórico. Aquí hay acuerdos, actas, documentos, comunicados de 1812 a 1920. Así mismo, está la colección de actas de sesiones, que se encuentran también resbordadas aquí como archivo histórico. Entonces, pues vamos a dar un tour por aquí, amigos. A ver, ¿qué les parece? Adelante. Vamos a darnos un tour por aquí. De hecho, aquí si no estuviera esta luz, me sentiría como en esas películas, las del orfanato. No sé, que se meten acá, que le preguntan a la señora. A ver, búscame información de quién se murió en el año 1700. Así más o menos, ¿no? No sienten como esa sensación al entrar a estos archivos históricos. Miren, ahí estamos viendo estos tomos súper, súper viejitos. Miren, estos de acá, creo que hasta tienen pasta de cuero, posiblemente, no sé. Pero vean, ya esto de acá es más nuevo. Pero, pues me está gustando mucho el Congreso del Estado. Me generó mucha curiosidad unos libros que todavía se ven mucho más antiguos que los que les mostré ahorita ahí atrás. Y ahorita, pues, buen Jorge nos va a explicar un poco de qué son cada uno de ellos. De hecho, nos van a bajar uno, nos vamos a llevar a la parte de biblioteca. Y ahí les mostramos un poquito más a detalle ese contenido que tienen estos libros, ¿va? Pues bien, mira, el primer tomo que tenemos es de Diario Oficial de la Federación. Y ese corresponde al año de 1878. El primer tomo es de enero a diciembre de 1898. Es lo que tenemos como Diario Oficial de la Federación. Igual, por ahí ya les prestamos algunos de periódico oficial que van a ver también por ahí. Aquí en el escritorio de la biblioteca ya tenemos algunos tomos de las gacetas militares y todo eso que nos mostraron allá. El buen Jorge ya nos hizo el favor aquí de separarnos algunos artículos muy importantes que pueden ser de interés para todos. Y ahorita aquí Mónica nos va a explicar un poco acerca de ellos. Este es un ejemplar de la Gaceta Militar del 3 de noviembre de 1914. Y haciendo referencia al documento que te mostrábamos donde se señala a quien asesinó a Venustiano Carranza, tenemos aquí una invitación, es la contestación que se hace a la invitación que le están haciendo al jefe del ejército para la convención de Aguascalientes. Este creo que es un documento histórico también muy relevante. Y pues desde el formato y la antigüedad del mismo documento es uno de los testigos históricos que manejamos aquí en el Archivo del Congreso. Este es un ejemplar de la Gaceta Municipal y este tiene fecha del 15 de agosto de 1910. Y vemos cómo maneja noticias relevantes de la época. Como que Ojeda con 300 hombres se abre paso entre cañonazos, entre 2 mil rebeldes. Es parte de los acontecimientos bélicos que había en ese momento dentro del país. Pues como vieron y ahorita Mónica nos comentó aquí algunos de los documentos que tenemos por aquí. Y ahorita aquí pues siempre me gusta mostrarles datos curiosos. Me suena ahora sí como eran los anuncios en los periódicos de antes. Aquí están anunciando un almacén de ropa y novedades. Se llama el Nuevo París. Y acá en las orillitas una cremería, miren, mantequilla y queso. En una sola hoja te aventaban de todo. Te aventaban desde historias internacionales, bueno, noticias internacionales. Que eso habla de Estados Unidos. Acá de México que se agarran a cañonazos. Acá anunciaban, no sé, queso y mantequilla. Y aquí agua. O sea, estaba y ahorita hay como que un orden, ¿no? Que sección de deporte, sección de política y así. Y antes te lo aventaban todo en la misma hoja. Entonces, pues creo que ya este es el último documento aquí que vamos a ver. Y pues vamos a ver qué más nos depara aquí en el Congreso. Tenemos también aquí un módulo que se trata de la atención a usuarios débiles visuales. Y la legislación está en braille. Tenemos un equipo que maneja el sistema Duxbury. En el que pueden ellos tener los altoparlantes para que les traduzcan las leyes. Asimismo, contamos con legislación impresa en braille también. Para que ellos puedan venir aquí y consultar. Ok. Bien, amigos. A simple vista es una hoja totalmente en blanco. Pero tiene bastantes relieves. Como que se pueden ahí, por así, leer las personas invidentes. ¿Esa máquina que tenemos ahí atrás es donde se imprimen esas hojas? Este impresor es especial para braille, así es. Y ellos pueden aquí hacer consultas y así mismo hacer impresiones de lo que requieran. Ok. Muy interesante eso. Amigos, pues ahora sí ya dimos un buen tour por todo lo que es la Biblioteca del Congreso del Estado. Te agradecemos mucho, Mónica, por tu excelente tour virtual para todos nosotros por aquí. Y pues no siquiera se invita a todos que se echen una vuelta a visitar la biblioteca. Así es. Esta es la Biblioteca Valentín Gómez Farías del Congreso del Estado de Jalisco. Estamos en Hidalgo, 222, en el Centro Histórico de Guadalajara. Y abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Son bienvenidos todos aquí. Muchas gracias, Luis. Gracias, Mónica. Hasta pronto. Bueno, listo, banda. Ya vamos a finalizar el video. Solamente nos resta ir con el licenciado Tomás Figueroa. Miren, aquí está su placa. Es el secretario general de aquí del Congreso. Y para darle muchas gracias y que nos dé una cordial invitación para venir. Dale, buen día. Bienvenido. Gracias. Y ya estamos aquí en la oficina del licenciado Tomás Figueroa. Licenciado, muchas gracias por recibirnos aquí en el Congreso. Al contrario, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Tomás. Bienvenido, los tengan todos y cada uno de ustedes aquí al Congreso del Estado de Jalisco. Acabamos de ver una reseña histórica de uno de los espacios más importantes del sistema político jalisciense. Conocimos aspectos interesantes de la sede del Poder Legislativo en el Estado. En la historia reciente de nuestro Estado, en los últimos 45 años, esta sede ha sido la casa de la representación popular. El Congreso del Estado ha sido el espacio de debates sobre los temas de mayor importancia política, económica, social y cultural de Jalisco. En ese recinto se respira política y también historia. Aquí, legisladoras y legisladores han expuesto sus argumentos y razones para plasmarlos en las leyes que buscan generar mejores condiciones, armonía y desarrollo para nuestro Estado. Hago una invitación al público para que nos visiten a la sede del Congreso del Estado. Aquí, además de aprobar las leyes, trabajamos para preservar parte de la memoria histórica, política y cultural de Jalisco. Bienvenidos todas y todos a este Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias, licenciado. Esperamos más personas se puedan acercar al Congreso. Así como yo hoy conocí muchas historias, espero que todos se animen a venir para acá. Les agradezco mucho la amabilidad y pues ahí estamos a la orden, licenciado. Por supuesto, bienvenidos y enhorabuena para todos y gracias que nos visitaron para conocer lo que se hace, lo que se deja de hacer en el Congreso del Estado de Jalisco. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Saludos. Pues listo, amigos. Ahora sí, ya con la despedida del Secretario General, decimos adiós a este video. Espero les haya gustado muchísimo. Que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.